Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Bienvenidos para los que ya están por ahí conectados, ¿verdad? Juan Carlos, Claudia, Wendy, ¿quién más está por ahí? Astrid. Buenas noches. Vamos a ir activando por acá ya el chat para ver los comentarios, ¿verdad? Sonia también ya se va agregando. Bienvenidos. Hoy tenemos clase, ¿verdad? El día de mañana es azueto, pero nosotros no tenemos azueto porque este curso no tiene clases los días viernes. Nosotros tenemos clase de lunes a jueves, así es que el viernes, pues qué bien por los que van a descansar y por los que tienen otros cursos, ¿verdad? Y ahí, pues, si no van a tener clase, pero aquí sí, ¿verdad? Aquí sí tenemos clase y es clase ya para terminar la primera semana de este curso. Buenas noches, Juan Carlos. Bienvenido. Esperemos que este día no tengamos cortes de internet, ¿verdad? Ya terminé la primera hora de clase y no tuve, gracias a Dios. Así es que, pues, buenas noches, María. Buenas noches, Jacqueline. Bienvenida a la clase. Espero, pues, este día no tener, ¿verdad? Ese tipo de inconvenientes para que terminemos justo, pues, a las 10 de la noche la clase, ya que hemos iniciado a las 9, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir comenzando por aquí con la clase. Vamos a ir viendo el tema de este día. El tema de este día es las opciones de pegado de Excel. El objetivo del tema de esta noche es lograr que los participantes aprendan a utilizar todos los métodos de portapapeles. El portapapeles, vamos a ver acá. El portapapeles es este grupo de íconos, ¿verdad? Acá, inclusive, está. Mire, este panel que podemos abrir a donde están las opciones del portapapeles. ¿Qué tenemos en el portapapeles? Pues, el ícono para copiar, el ícono para cortar, el ícono para pegar, el ícono para copiar con un determinado formato, ¿verdad? Entonces, esos son los íconos que tenemos acá en el portapapeles y el portapapeles, pues, hace referencia a las opciones de pegado. Dice opciones de pegado. Aquí tenemos los íconos y dice esta opción la podrás encontrar en la siguiente ruta, en la pestaña Inicio, en el grupo de trabajo de portapapeles. Y no tenemos más información. Lo que tenemos es el video que vamos a ver más adelante, un poquito más adelante ya para ir a practicar otras opciones. Y por acá tenemos el link con el cual descargamos la plantilla de trabajo para este día. Yo ya la tengo por acá descargada. Esta es la plantilla, ¿verdad? Que ya también ya venía incluida, no sé si se recuerdan en el archivo que descargamos el día lunes, ¿verdad? Por ahí venía ya ese libro con esas cuatro hojas. Pero yo siempre descargo la plantilla de cada día y entonces ya vienen ahí de manera individual con esta hoja de cálculo que se llama portapapeles. Y acá pues con estas cuadrículas con las cuales dice origen de dato, con formato, sin formato, como imagen, transponer, productos, etc. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer acá específicamente en esta clase? Vamos a identificar algunas de las opciones de pegado de Excel. Excel, porque Excel incluye, no una, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros vengamos, copiamos y pegamos, copiamos y pegamos. Ese copia y pega, pues, el que trabaja en una computadora, ¿verdad? Ya lo sabe de memoria hacerlo a través del clic derecho, copiar, buscar la opción de pegar, a través de los íconos del portapapeles o inclusive a través de las combinaciones de teclas, ¿verdad? Control-C para copiar, Control-V para pegar. Pero en Excel tenemos que saber que por el origen de los datos, el origen de los datos de Excel, pues, es importante saber qué tipo de pegado usted va a utilizar. Entonces, seleccionamos y le damos copiar, ¿verdad? Y cuando venimos a pegar, nosotros tenemos este menú desplegable o menú contextual del clic derecho y tenemos todas estas opciones de pegado. Mira, pegar es el pegado normal, el tradicional, que pega los datos tal y como usted los ha copiado. Este sería como el pegar, en este caso, con formato, en esta plantilla que está acá atrás, que es el pegado en el cual le va a pegar todo lo que usted ha copiado. Números, letras, formato de celda, todo le va a copiar y le va a pegar. El siguiente, este es uno de los más como útiles e importantes dentro de Excel, el pegado en valores, pegado en valores, le quita el formato de esos números y le va a pegar, pues, como su nombre lo dice, ¿verdad? Únicamente los valores. Tenemos el siguiente, que es el pegado de fórmulas, cuando usted va a copiar y pegar fórmulas, aunque más adelante le voy a hablar de este pegado. El pegado de transponer, mire, ¿qué es lo que hace el pegado de transponer? Lo que hace es que si los datos están en vertical, se los va a colocar en la posición horizontal. Si los datos están en horizontal, se los va a pegar en vertical. Él se los va a pegar a la forma contraria de cómo estén. El pegado de formato, pues, solo le va a pegar el formato, más no se va a traer los valores, ¿verdad? Es decir, si usted tiene ya una cuadrícula ahí, que ya le puso bordes, que ya le puso alineación, que ya le puso relleno, entonces, pero no se quiere traer los datos, solo quiere copiar, ¿verdad? Como esa plantilla que ya está en esa hoja de cálculo, pues, entonces, usted va a utilizar el pegado de formato. Acá bajamos a la segunda línea de opciones de pegados. Mire, está el pegado especial y aquí están algunos que ya vimos, el de valores, pero por acá tenemos otros. Mire, pegado de imagen y pegado de imagen vinculada, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes opciones de pegados que debemos de conocer en Excel para la hora que trabajemos nosotros copiando y pegando datos, tengamos ya identificado cuál es el apropiado que debemos de utilizar para pegar los datos que vamos a utilizar, ¿verdad? En una determinada hoja o inclusive en otro libro o inclusive en otro programa. Voy a comenzar con este pegado de transponer que le mostraba. Mire, aquí tengo ya estos datos de origen, ¿verdad? Entonces, los vengo a copiar y yo necesito pegar los elementos recopilados. Yo necesito pegarlo en una posición diferente, entonces utilizo el transponer. Mire, ahí está. Utiliza en su dato de origen, son dos columnas, cinco filas. En el pegado de transponer, utilizo dos filas, cinco columnas. Tiene los datos en esta posición, tiene los encabezados ahora en una posición de esta forma y le dicen, bueno, agreguemos otra por acá. Producto, este sería el seis. Vamos a ver. Ahí viene mi producto. Nos vamos a centrar. Va de cinco en cinco, ¿verdad? Este sería el 35, 40 y 45. Entonces, tiene todos estos valores, pero ahora necesita colocarlos en una posición vertical, ¿verdad? Si nosotros no utilizamos el pegado de transponer, venimos, los copiamos y vemos aquí que los queremos pegar, pero ¿y qué vamos a decir? El pegado normal no cambia la posición. El que nos va a cambiar la posición, mire, es el pegado de transponer. Aquí solo le arreglamos la alineación, ¿verdad? Para que todos queden centrados o a la izquierda o a la derecha. Y ese es el pegado que vamos a utilizar para cambiar la orientación o la alineación que tengan determinados datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver entonces los siguientes opciones de pegado. Vamos a ver el pegado con los origen de datos. Miren, acá voy a insertar ciertos datos. Perdón, por acá voy a colocar ciertos datos. Voy a colocar acá datos y a la vez formato. ¿Se recuerdan los formatos? Formato de... Perdón, a este es que le voy a aplicar el formato de contabilidad. Vamos a ver. Aquí voy a colocar un 20%. Quiero que ese 20... Vamos a ver. Quiero que ese 20 no sea contabilidad, sino que sea porcentaje. Entonces sería 20 multiplicado por 100. Le voy a borrar estos dos ceros, ¿verdad? Quiero que sea 20. Vamos a ver. ¿Qué otro formato tenemos por acá? Uy, sí, me está cargando. Había olvidado... Había olvidado ponerla a cargar. Vamos a ver. Por acá voy a colocar 25. A este le voy a aplicar el formato de relleno de celda y voy a cambiar su tamaño. Aquí voy a colocar, vamos a ver, 50. A este le voy a colocar... ¿Qué otro formato tenemos acá? Formato de texto, miren. Texto. Y por acá voy a colocar un 100. Que también le voy a aplicar negrita y le voy a cambiar el color. Miren, aquí tengo diferentes formatos, ¿verdad? De los que hemos estado viendo. Ah, bueno, el día de ayer trabajamos los formatos de las unidades de medida. Entonces vamos a irle a aplicar una unidad de medida. Miren. No están porque este es otro libro, ¿verdad? Entonces voy a venir a aplicar la unidad de medida de kilómetros. Vengo. Cero. Espacio. Comilla. KM. Kilómetro. Aceptar. Este tiene un formato personalizado. Entonces, si nosotros copiamos los datos de origen y venimos a utilizar el pegado tradicional, se viene con todo lo que eso implica, ¿verdad? El formato de celda, el formato de fuente, el formato de unidades de medida. En el pegado sin formato, claramente lo dice, ¿verdad? Copiar. Claramente lo dice que va a perder todas las opciones de formato. Miren. Valores. Por eso le digo que este pegado en valores es uno de los más importantes y que más le ayuda a quitar todo lo relacionado a los datos de origen. Aquí es 15, no importa si son dólares, si son manzanas, si son peras. Es 15. No es 15 de contabilidad. Aquí es 0.2, ¿verdad? No es un 20%. Acá es 25, sin importar que tenga un relleno de celda o una fuente tamaño 14. Acá es 50, sin importar que acá esté como un formato de texto. Acá es 100, nada más, sin importar que esté personalizada con una unidad de medida. Cuando nosotros vamos a necesitar quitar, ¿verdad? Desconectar todos esos datos que están relacionados al origen, pues muchas veces. Como por ejemplo, le voy a mostrar acá. Voy a hacer por aquí una pequeña cuadrícula y la voy a llenar de números de forma aleatoria. En Excel, para llenar una cuadrícula con números de forma aleatoria, mire, utilizamos una función. Todavía no hemos llegado al tema de las funciones. Eso está hasta la próxima semana. Pero si en las clases necesitamos como prácticas ir trabajando con funciones, pues yo las voy a ir dando, ¿verdad? Y usted puede irlas practicando. Que lo único que va a suceder, pues cuando lleguemos a funciones y a fórmulas, pues ya hemos adelantado en el tema. Porque ya tenemos varias que hemos trabajado, ¿verdad? Entonces en Excel hay una función que se llama aleatorio punto entre y se utiliza para escoger o para llenar, para ingresar números al azar. Esta función tiene para colocar un número inferior, por ejemplo el 1. Luego en sus argumentos me indica que va un punto y coma. Y luego me indica que va el número superior. El número superior, digamos que sea 10. Cierro paréntesis. Y ahora cuando yo la arrastre por toda esta cuadrícula, mire, se van a llenar de números, ¿verdad? Pero no va a haber menos que el 1, ni tampoco van a haber más que 10. Repetido, sí, porque es bien corto el rango. Queremos que sea más amplio el rango, pues entonces pongámosle 100. Le agrego otro 0 y ahora el rango es mucho más amplio. Quizás no lo vimos que se cambiara tanto porque no la he arrastrado. Ahora que ya la arrastre con todos estos valores entre 1 y 100, ahora sí vamos a ver que hay bastantes. Miren, 20, 55 se completó. Ahora, si usted le hace clic a una de estas celdas, en la barra de fórmulas siempre le va a identificar que este 14, ¿verdad? No es un número natural ingresado a las celdas, sino que se ha obtenido con la función aleatorio punto entre. ¿Cómo hago para quitarle a toda esta cuadrícula el formato de datos de origen? O sea, el formato de esta función, porque ya no quiero que tenga esta función. ¿Por qué no quiero que tenga esta función? Porque cada vez que usted le haga clic en la barra de fórmulas y presione la tecla Enter, se van a estar cambiando. ¿Miren? ¿Se fijó? Hay un 5, 68, 56. Ahora hay un 24, 51, entonces usted dice, no, yo ya quiero que queden fijos, ya no quiero que se estén cambiando porque esos números así son los que vamos a utilizar. Entonces, usted viene, los copia, se coloca en la primera celda y aquí elige ya el pegado en valores. Entonces, pegado en valores, todos los números que estaban se pegaron, ¿verdad? En la celda con el último cambio que hicimos porque habíamos hecho varios, pero ahora todos estos números ya no tienen relación a la función aleatorio punto entre. Cuando usted le haga clic en la barra de fórmulas, se va a mostrar la cantidad que es 52 sin tener nada que ver con la función aleatorio punto entre. Presionamos la tecla Enter y nada, nada, lo único que va a hacer es que va a bajar la celda activa a la que se encuentra abajo. Entonces, esa es otra de las opciones con las cuales va a utilizar el pegado en valores. No solo acá, ¿verdad? Quitarle el formato que no traiga nada de las celdas, que no traiga el formato de contabilidad, que no traiga el formato de unidades de medida, sino que algo más. Que no traiga el formato de una fórmula. ¿Por qué? Porque simplemente queríamos desligar estos números de su formato de origen, pero vamos un poco más allá. Esta es la plantilla de trabajo. Yo tengo por acá una plantilla que más adelante se la voy a compartir porque la utilizo en el tema de filtros. Hoy le voy a mostrar que cuando usted tenga una base de datos y vaya a hacer un. Un resumen o un registro, ¿verdad? Con datos únicamente específicos, no que se incluyan todas las, lo que tenga esta tabla. Pues entonces también tiene que utilizar a la hora de copiar los resúmenes para hacer, a la hora de pegar los datos que le interesan, tiene que utilizar el pegado en valores para desligarse de esa fórmula. Voy a convertir esta base de datos en una tabla porque así es como hago ese registro, ya que la herramienta total, la herramienta de tabla me permite activar lo que es la fila de totales. Y la fila de totales me permite sacar subtotales junto con la herramienta filtro. Todo esto lo vamos a ver más adelante en el tema de filtros, pero ahora se los quiero mostrar para hacer lo que es el pegado en valores. Ya viéndolo en algo mucho más real y práctico porque acá lo podemos ver así como así de simple. Ah, pues sí, que el 15 ya no sea en 15 de 2, que será solo 15. Es como más sencillo, pero ya en este ejercicio lo vamos a ver con otro nivel. Voy a colocar todo esto, dice pago. Mira, entonces hay que estar pendiente de los formatos, ¿verdad? Esto significa de que debe de tener un formato de contabilidad. Entonces me voy de nuevo a inicio y aplico el formato de contabilidad. Esto dice que son fechas, pero mire cómo vemos los números. ¿Por qué? Porque tiene un formato general. Entonces vengo, selecciono todas esas celdas y le aplico lo que es el formato de fecha corta que fue lo que estuvimos viendo ayer. Y con eso ya va teniendo, ya le vamos arreglando los formatos a esto. Cuando activamos en la herramienta tabla lo que son las filas de los totales, se va a agregar una fila en la parte de abajo, en la última fila, en la cual si usted le hace clic, allí va a haber una pequeña flechita que le va a permitir seleccionar una de las funciones que ya están disponibles. Y si no está disponible, usted puede ir y buscar otras más porque nos abre el asistente de funciones. Pero en este caso yo lo que quiero utilizar es una suma para saber el total de ventas. El total de ventas de todos estos vendedores, de todas estas zonas, las remesas que se han hecho en los bancos, en estas determinadas fechas, con estos determinados productos. El total de ventas dice que es un millón seiscientos cincuenta y tres mil. Miren, vámonos a una nueva hoja y por acá quiero hacer un registro. Vamos a aplicarle un estilo de celda. Le voy a aplicar la cuadrícula, los bordes para poderlo ver. Y por acá lo quiero hacer, por zonas. Y acá quiero saber las ventas de esas determinadas zonas. Miren, por ejemplo, por ahí está San Miguel, San Vicente. Chalatenango, no recuerdo cuál otra vez, pero con estas, con estos tres suficientes. Vamos a hacerlo por acá más grande para que podamos apreciar bien. Entonces, ahora quiero saber en este resumen de cuánto fueron las ventas de San Miguel. Miren, y para eso utilizo lo que es el filtro. Una de las propiedades de la tabla es que se incluye lo que es la herramienta de filtro, que es esto. Miren, también ahí está el tema de filtros, el tema de tablas. Entonces, más adelante lo vamos a entender más. ¿Qué hace este icono de filtro? Pues que yo tenga estas pequeñas flechitas en cada uno de los encabezados de las columnas de esta tabla y yo pueda filtrar. ¿Qué es el resumen que yo voy a ir a hacer? Por zonas, entonces a mí no me interesan los vendedores ni los productos. Me interesa saber de cuánto fue la venta de cada una de estas zonas. Entonces vengo y abro este filtro de zonas y acá donde dice seleccionar todos, le hago clic para que se quiten todos los departamentos que aparecen y únicamente yo puedo, yo selecciono del cual yo quiero sacar el resumen. Creo que comenzamos con San Miguel, ¿verdad? Entonces selecciono todos los San Miguel, aceptar, selecciono, vamos a ver, lo perdí. San Miguel, aceptar y dice que las ventas, ¿verdad? Me indica en este resumen que las ventas de San Miguel fueron de 298,297, ¿verdad? Entonces le hago copiar, ¿verdad? Y ahora vengo a pegar. ¿Estamos bien con ese pegado? Aparentemente, sí. Nos vamos ahora entonces, quitamos ese filtro, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar el filtro a San Vicente porque queremos saber las ventas de San Vicente. 308,000. Copiar. Sí, San Vicente es pegar. Miren, 308,000. Se fijó que cambió el de San Miguel. Bueno, el mismo, el mismo pegado nos va poniendo a cada uno, aunque cuando lo venimos acá a filtrarnos, es el mismo, ¿verdad? Cambiemos ahora a Chalatenango. Chalatenango, aceptar, es de 608,000. Ahora, todas tienen 608,000. ¿Por qué? Por el tipo de pegado que estamos utilizando. Este pegado está relacionado, ¿verdad? No es un pegado en valores, es el pegado normal. Y entonces nos está pegando el último dato que aquí yo tenga seleccionado. Tanto así que si yo quito el filtro y se abre toda la tabla, el 1,653,000 de ventas es el mismo pegado que voy a tener acá, en cada uno de los pegados, ¿verdad? Que yo he hecho, cuando yo lo que necesito es hacer un resumen de las ventas de cada uno de ellos. Pero, ¿cuál es el error acá? No venir a utilizar el pegado en valores. Vamos de nuevo ahora al pegado. Vamos de nuevo al pegado en valores. Ahora sí, vamos a tener el debido cuidado de elegir el pegado en valores. Mire, comenzamos. San Miguel, 298,000. Copiamos. Y acá, pegado en valores. ¿Cómo comprobamos que hemos quitado el formato de origen? Pues lo comprobamos colocándonos en la barra de fórmulas, identificando que ya no dice subtotal, filtro, pago, nada. Se desligó completamente de la función. Vamos con el otro. San Vicente, 308,000 copiar y no ha cambiado ahora, ¿verdad? El 298,000 ya no se cambió porque ya perdió todo con sus datos de origen de la hoja de filtro y de la tabla que estamos filtrando. Después de San Miguel, Bachelo, Atenango, con los únicos 3,600 que he preparado, miren, pegado en valores. Entonces, esta es otra, ¿verdad? Función, otro ejemplo en el cual vemos la utilidad del pegado en valores, ya que si muchas veces no tenemos el cuidado de pegar los datos con un pegado especial, como debe de ser, pues entonces vamos a estar haciendo uno y otro proceso por gusto, porque los datos, las cantidades más que todo que vienen de fórmula, tiende a sucederle esto, que cuando ya usted abra el filtro, quite una tabla, ¿verdad? Haga un resumen, entonces esos datos que están relacionados a esa función van a estar siempre cambiando. ¿Nos quedó claro este ejercicio para continuar? Hola, hola. Todo claro, dice Juan Carlos, todo claro, dice Claudia, no hay dudas ni nada para que continuemos. Vamos a ir, dígame, Jansi. Buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta. Yo veía que salía una como tablita con algo cada vez que usted pegaba aquí en el cuadrito verde. No me queda claro, ¿qué indica ese ícono cuando aparece así después de traer el dato de la hoja de filtros? A esta nueva tabla. No sé si me doy. Espéreme, voy a aplicar el filtro de nuevo, creo que me falta por ahí, vamos a ver el de Santa Ana. Vamos a ver, 292 mil. ¿Sí? Cuando vengo y lo pego aquí. Sí, usted lo pega con valores y luego aparece una como tablita similar a estas. Acá, no, únicamente le hace clic en pegado en valores y acá pues a lo mejor pierda el formato de contabilidad, pero usted tiene que aplicárselo. Y ese iconito que salía así a la par, ¿qué es lo que está indicando? Ah, espéreme, creo que usted se refiere al ícono de pegado siempre, ahí nos va a aparecer, acá. Este, este, es el ícono que tiene las opciones de pegado, es el mismo ícono que abrimos con el clic derecho. Es el mismo ícono de pegado, ajá. Es que estoy teniendo problemas con Excel, que no lo puedo, estoy teniendo problemas con la licencia, perdón. Y por eso es que no he podido entrar, entonces estoy un poquito perdida con eso, porque le preguntaba, ¿verdad? Sí, no, está bien, pero sí, es el ícono de las opciones de pegado el que le queda mostrando en el último dato que usted ha pegado, que todavía está relacionado con este, ¿ves? Y nos permite, vamos a ver, cambiarlo, sí, pegado en valores. No, no se ha quitado todavía hasta que le hagamos clic en otra celda, ahí está, siempre me queda el de opciones de pegado. Bueno, es como un acceso directo, ¿verdad? Sí, es como un acceso, ajá, para que usted siga cambiando las opciones de pegado de este último dato que hemos trabajado, porque siempre y cuando esto esté activo. Ese ícono está ahí porque tengo activa todavía acá la selección. Si quito aquí la selección, ese ícono ya no está, porque ya no puedo cambiar la opción de pegado que le he elegido. Ok, muchas gracias, Eli. Bueno. Así me queda claro. Va, está bien. Continuamos entonces, nadie más, todo claro. Continuamos con las otras opciones de pegado, ¿verdad? Esta era otra plantilla que yo abrí para mostrarle. Vamos, Juan Carlos, dígame. Hola, sí, solo una consulta. Algunas veces que he tratado de hacer un pegado, no he puesto atención qué tipo de pegado es, pero algunas veces me queda como en una esquinita de la celda un triangulito, a veces verde, a veces azul. Es, no sé cuándo específicamente es que pasa eso. No sé si ya lo ha visto. Este. Ah, no, no, es otro. Incluso cuando se hace clic afuera de la celda, después de haber pegado, queda como un triangulito en una esquina de la celda. Ah, no sé si puedo enviar una captura de pantalla, pero. Sí, sí, mándalo en mensaje y lo abrimos. Ahí está, creo. Vamos a ver. Ya le digo en cuál es específicamente. Es en. Espérame, la voy a abrir. Este. Ese, 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 ese. Ese, ese creería que es como un, no sé, mensaje de error o no, no sé específicamente, porque este es para arrastrar. ¿De qué son estos datos? Estos datos de este tres. Es, es, es una cotización que estaba haciendo ahora. Ajá, una, pero no vienen relacionado con otras, de otros datos. No viene con fórmula, no vea. Eh, intenté hacerlo con fórmula para que multiplicara la cantidad por el precio unitario, pero al final me estaba dando otro valor que no era ciento sesenta y cinco. Entonces, al final borré la fórmula y lo ingresé manualmente. Ahí hice la operación en una calculadora y al final solo digité el ciento sesenta y cinco. Pero, ¿y qué, qué quería? ¿Que le multiplicara el precio unitario por la cantidad? Por la cantidad, ajá. Ajá. Sí, quizás, este, no, no, no entiendo de dónde le venga dando. Vamos a ver este, este error. Vaya, pero si usted, por ejemplo, tenía, tenía acá la cantidad que era tres, tres, y por acá tiene el precio de cincuenta y cinco, ¿verdad? Entonces, usted, la fórmula la tiene que hacer así, igual. En este caso, pues yo lo coloqué en la A cuarenta, ¿verdad? A cuarenta por. En Excel se utiliza el asterisco para multiplicar. Por. Y agrega la celda donde usted tiene el valor unitario, creo que decía, ¿verdad? Entonces, sería A cuarenta por E cuarenta, y allí le va a dar esos ciento sesenta y cinco. Ah, ok, ok. Ahora. Dígame. Sí, no, no, entonces yo, yo estaba mal ahí porque yo estaba haciendo igual producto y, y creo que no, solo era multiplicar. No, 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 sí, sí, ya más adelante vamos a entrar con lo de las, quiero ver, más adelante la otra semana creo que está el tema de la, de las funciones y de las fórmulas y ahí, no, sí, solo tiene que multiplicar A diecisiete por D diecisiete, acá, A diecisiete por D diecisiete, y yo lo acabo de hacer y no, no me da ningún error acá. Ah, no, no, no está, mire, este cuadrito es para que usted arrastre, rellene o copie, ¿verdad? No sé si sería por el formato que usted le ha puesto que le está mostrando este error, y a veces da un error cuando es de formato como se los mostraba el día de ayer, por ejemplo, que le coloque el formato de texto, vamos a ver, formato de texto, y no, pero hoy no me lo quiere dar, a veces ahí, quizás porque está con la fórmula no me lo va a dar, pero vamos a ver, vamos a desligar este ciento cincuenta y cinco de la fórmula y lo voy a escribir, ahí está, pero es este triángulo que muestra arriba. Ajá, 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 cabal. No es este. Dígame. Perdón, sí, también me apareció en otros códigos, pero al final como le digo, borré todo y lo entré, lo ingresé así manualmente, pero siempre tenemos eso. Sí, este, en esta posición lo que indica que hay un error, ¿verdad? Dice un número almacenado como texto, dice, el programa nos está dando como una advertencia, esa celda es para texto y lo que hemos colocado es un número. Entonces, este, si queremos quitarlo, le hacemos clic en omitir error y ya está bien, ¿verdad? Pero siempre hay que identificar por qué nos está dando ese error. Si nosotros sabemos que lo que hemos cambiado es la configuración de la celda para que nos deje ese texto en esa posición, inclusive los números, porque se los piden alineados a la izquierda, ¿verdad? Y si no está con ese formato, se los va a alinear a la derecha, pues entonces usted le da a omitir error porque usted sabe que no es un error, sino que está bien, ¿verdad? Lo que está haciendo, pero ese error, si no me, acá me lo está dando, miren, acá lo estoy viendo, acá más o menos, sí, un azulito, acá lo estoy viendo que también me está apareciendo, pero acá lo que tengo, vamos a ver ninguno, acá lo que tengo es esta flechita para poder contar estas cantidades. Pero este, no sé por qué aparece este, porque esta es una tabla en donde lo que tengo son estos accesos con estas flechas para poder yo sacar sumas, promedios, pero cuando ya le hacemos afuera creo que es más que todo cuestión de formato de celda, más que de error, ajá, del formato de la tablita, porque ya va a ver, voy a abrir este filtro, vamos a ver, voy a abrir este filtro, quito lo que es el formato de tabla, acá voy a venir a quitar el formato de tabla, lo convertí en un rango normal y ahora ya no estaba. Claro. Entonces creería que es algo acerca de los formatos que se tienen porque ahora ya no está más, está más, más creería que, porque algo así le vi su tabla que tiene un formato así. Entonces vengo inclusive y le cambio el formato a un formato normal y ahí ya no está más tampoco, ¿sí? Ya no lo apreciamos, entonces es más que todo un como mensaje, algo de ahí que hay que hacerle clic para ver por qué lo está dando por el formato que tenemos dentro de la celda. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, continuamos, vamos a ir a ver el video para mostrarle los otros formatos de pegado, los otros tipos de pegado especiales y después continuamos con otros ejercicios, ya que me falta el pegado de ancho de columnas, el pegado con imagen vinculada, que es también muy propio, inclusive para llevárselo a otro libro o a otro programa como Word. Bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas del portapapeles o de la herramienta Pegar en Excel. Es muy importante conocer todas las herramientas que portapapeles nos provee. Observemos. Tenemos por aquí un listado de productos y unos valores, como pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre con una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición, es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna, lo vamos a convertir a una fila y para ello vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos, voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Podemos control abajo o control arriba que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango o también control shift abajo para poder seleccionar o simplemente shift y las teclas cursorales de nuestro teclado para poder seleccionarlo. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar. Control C, aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado o a lo que comúnmente le llamamos método abreviado de teclado o u ofimática. En todo caso, aquí estamos copiando con control C y nos vamos a dirigir a esta parte donde tenemos que pegarlo. Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho y buscar nuestras opciones de pegado de esta parte y buscar esta de transponer. Automáticamente observamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto. Control C y luego podemos pegar con control V y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar sin hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera. Y listo. También, si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición y convertirlo en filas, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera entonces estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero yo lo quiero en dólares. El segundo en porcentaje. En todo caso me aparece 2000 porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100. Entonces en todo caso yo tengo que borrarle esa cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después cuando lo convirtamos a un valor sin formato ese 20% se va a convertir en un 0.2 ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en decimales. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado que por cierto habíamos guardado en el video anterior. Kilómetros. Otro formato personalizado que puede ser años y otro más que no le vamos a poner un formato personalizado y que al igual que otros de los que tenemos arriba le vamos a cambiar el texto o le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo de esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato por ejemplo alineación color tamaño de texto tipo de fuente etc. De esta manera como lo estamos viendo en pantalla. Incluso podemos agregarle unos bordes. Ya teniendo estos valores de esta manera me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y aquí sin formato. Lo voy a seleccionar control C me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control V y automáticamente ustedes pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen. Ahora sin formato es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo. vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores. Esto es importante. Buscar este. Miren valores. Este pegado en valores nos permite borrarle el formato que trae origen y adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino que en todo caso es un formato que tenemos aquí en pantalla simple predeterminado por parte de Excel y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen para lo siguiente observemos nos vamos aquí donde dice pegado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí esta es una imagen y la imagen la podemos tratar como tal. Observen tenemos una imagen donde podemos modificar su tamaño ampliarlo disminuirlo girarlo etc. e incluso también podemos aplicarle el efecto espejo que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como esto. y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo que es el siguiente observemos este que tenemos aquí imagen vinculada al pegarlo podemos aumentar su tamaño y que pasa por ejemplo si a estos 15 dólares le cambio a 50 dólares observe cuando yo le doy enter automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar así como también muchas formas para poder pegar los datos sigue practicando y te veo en el próximo video. vamos a practicar entonces en este momento el pegado de imagen vinculada este lo vamos a hacer inclusive en otra hoja miren vamos a copiar esto le damos cortar ahí no funciona el pegado tiene que ser con la opción de copiar voy a ir a pegarlo a otra hoja y voy a buscar el pegado de imagen vinculado miren este ya no son datos ¿verdad? este ya es pegado de imagen que aquí tenemos los bordes aquí tenemos los puntos de donde lo hacemos más grande más pequeño acá tenemos ¿verdad? para poderlo girar y aplicarle todo lo que se trabaja con lo que es una imagen pero nosotros lo que nos interesa ver ¿verdad? que este pegado de imagen vinculada va a adquirir siempre los cambios que nosotros hagamos en los datos de origen por ejemplo este 15 lo voy a convertir en un 250 este 20% lo voy a convertir en un 35% este 25 lo voy a convertir en 50 ese 50 lo voy a convertir en 100 y ahí voy a dejar ya este error ¿verdad? es el que me muestra de omitir este error es el que me muestra por el hecho de que este es formato de texto pero no ahí lo voy a dejar ¿verdad? lo que me interesa ver es si estos cambios los tiene ahora mi imagen vinculada entonces aquí podemos ver que también se han cambiado ¿verdad? con los datos de origen pero vamos más allá peguémoslo inclusive en un libro totalmente diferente este libro es el del costapapeles yo tengo acá abierto el libro del portapapeles que es esta plantilla y el libro donde tengo esta hoja con la que estuvimos practicando ¿verdad? todo esto de la tabla y del pegado en valores aquí tengo el resumen vamos entonces por acá lo voy a pegar miren se me quitó el vamos a ver perdí por acá el copiado ¿verdad? si perdemos el copiado entonces ya no si perdemos la selección y se desactiva la opción de copiado que tenemos activa pues entonces ya no nos muestra más las opciones de pegado acá en esta hoja es que lo quiero pegar y ahora sí aquí me está mostrando todas las opciones de pegado miren esta última es la de pegado de imagen vinculada igual ahí se activa la pestaña emergente de formato de imagen para que pueda realizar los cambios o para que pueda personalizarlo como imagen y ahora en dos libros diferentes también va a adquirir los cambios que yo le realice a los datos de origen miren volvámoslos a cambiar ¿verdad? son 250 ahora le voy a poner 100 a este 35% le voy a poner 10 ese que sea 100 este que sea 250 y le voy a quitar ese formato ya de texto lo voy a colocar con un formato general vamos a ver 250 ahora sí 100 10 100 250 lo vamos a ir a ver en la otra hoja sí lo vamos a ir a revisar en el libro sí ¿verdad? sigue aún recibiendo los cambios a pesar de que son dos libros diferentes pero por ser siempre el mismo programa de Excel siempre los está recibiendo ¿verdad? vamos un poquito más allá voy a ir de nuevo al libro del portapapeles y ahora lo voy a pegar en un documento de Word que tengo abierto Word también nos muestra diferentes opciones de pegado ¿verdad? entonces acá miren imagen vincular aquí en Word tenemos que utilizar vincular y usar estilos de destino vamos a ver no por acá vincular y mantener el formato de origen aquí está miren ya se vinculó ¿verdad? es bien ahí está ya la hice un poquito más grande aquí pues va a agarrar el formato de tabla aquí se activó ya la pestaña de diseño de tabla porque cuando pegamos en nuevos documentos lo que son datos que vienen con una cuadrícula ¿verdad? él los identifica como tabla entonces vamos a ir a hacer cambios ahora también en los datos de origen para ver si en Word también lo va a recibir este 100 ahora lo vamos a convertir en 500 este 10 ahora que sea 50 este 100 que sea 10 este 250 que sea 20 y con el último cambiemos por último ya es 25 kilómetros ¿verdad? tenemos formatos diferentes ¿verdad? de los datos que teníamos vamos a ver nuestro documento de Word ¿qué tenemos que hacer en Word para que esto se actualice? como lo hemos pegado ¿verdad? siempre como una imagen vinculada entonces le vamos a hacer clic derecho sobre él y en este en este menú vamos a buscar la opción que dice actualizar vínculos si el vínculo se actualiza él va a agarrar los cambios que hemos hecho en los datos de origen ¿verdad? y estos son los cambios que hicimos allá 550 10 25 y aquí tenemos ¿verdad? para hacerle ya los cambios a que queramos hacerle a nuestra tabla porque ya acá viene siendo una tabla de una columna y todas estas filas ¿verdad? no sé si ahí nos quedó claro cómo trabaja ese formato ese pegado especial de imagen vinculada y tenemos también el otro pegado que tenemos que hacer acá que es el pegado nada más de imagen este por más que le realicemos cambio no lo va a pegar afuera porque ahí se ve sobremontado este pegado como no lleva la vinculación 25 10 100 200 300 este que no está esta imagen que no está vinculada con este no va a tener los cambios un cambio este que está en otra hoja tengo el que está en otro libro y tengo el del documento de Word que lo vengo a actualizar actualizar y de esa manera nos cambió también entonces por eso les digo el tema se ve bien sencillo y cualquiera podría decir no pero y pegado para qué me va a servir si yo sé que solo copio y pego pues sí eso es lo que sabemos que copiamos y pegamos pero todas las opciones de pegado que Excel nos permite utilizar pues esas son las que no le damos como importancia por ejemplo en Excel si usted tiene vamos a ver voy a cambiar el ancho de estas columnas quiero ver si ya no son de fórmula ya no son vamos a ver ancho de columna vamos a colocar un ancho de columna de 5 usted dice yo necesito llevarme estos datos ¿verdad? a una nueva hoja de cálculo para ya no tener que digitarlo de nuevo entonces usted viene y si usted únicamente pega con control V o con el ícono de pegar perdón acá con la tablita ¿verdad? de pegar aunque acá si le hace clic también le va a mostrar todas las opciones de pegado pero usted dice lo pego no se viene con el ancho de columna no se viene con ese ancho de columna sino que se va a pegar en el ancho de columna ¿verdad? aquí está el ícono con todas las opciones de pegado también entonces no se pega con ese ancho de columna que ya trae de los datos de origen pero acá tenemos mire el pegar con el ancho mantener ancho de columna de origen y esto nos ahorra el trabajo de nosotros estar teniendo que venir de nuevo a cambiar ese ancho de columna ahora bien tenemos este ancho vamos a ver vamos a aplicarle por acá un estilo de vamos a ver digamos que ya tenemos este formato que es el que nosotros queremos utilizar de nuevo lo voy a copiar me voy a una nueva hoja y ahora yo quiero un formato que se traiga un pegado que se traiga únicamente el formato pero en este caso no se va a traer los valores y este formato vamos a ver si usted elige el ancho de columna se va a traer los valores si usted elige el formato de valores si usted elige el formato se va a traer lo que es el formato pero no se trae los valores ahora el formato de las celdas no incluye lo que es el ancho de columna entonces ahí tenemos que ver qué es lo que uno facilita hacer cuál es la opción que nosotros vamos a elegir en las diferentes opciones de pegado que Excel nos muestra con el pegado de las fórmulas fíjense que yo considero que no están solo si son fórmulas ya en un nivel avanzado fórmulas anidadas pues entonces podría utilizar el pegado de fórmulas porque por ejemplo vamos a ver a esto le voy a sacar una sumatoria 315 esta es una una función de suma usted dice yo necesito esta función la necesito para sacarla acá entonces si usted utiliza el pegado tradicional acá le está sacando la sumatoria de esto verdad más adelante hay un tema que se llama referencias relativas absolutas en el cual se explica por qué solo pegamos una función y una fórmula y esa se adquiere a las filas y a las columnas tengan o no tengan datos esta verdad la función ahí está yo copié la función haciendo referencia a la celda B2 y F2 pero cuando la pego la función toma los valores de la celda donde yo la pegué y en este caso los valores el rango son B16 y F16 eso se le llama una referencia relativa entonces si ustedes se fijan copiar yo no necesito utilizar el pegado de fórmula las dos anteriores las pegué sin fórmula voy a seguir pegando acá pego sin fórmula vamos a ver B12 y aquí B8 vamos a ver espera me parece raro que aquí este total pero lo voy a hacer 239 ah pues sí 239 es copiar copio la función pego y siempre es una función pego como fórmula y siempre si ustedes se fijan vamos a verla de diferente ángulo no ha cambiado B2 B4 siempre está haciendo referencia A entonces ahora ya en un nivel intermedio y avanzado en Excel aquí ¿por qué me muestra cero? porque en estas celdas no hay nada para sumar ¿verdad? al momento que yo ponga datos entonces va a ir dando la va a ir dando la sumatoria feliz noche no ya estamos por terminar ya terminamos de todas maneras ¿verdad? ya esto era lo último porque ya se nos llegó la hora ¿verdad? así es que bueno muchísimas gracias para todos recordarles del laboratorio ¿verdad? tienen por acá un laboratorio para que dejen ya terminada la primera sección de clases la primera semana así es que realícenlo para que no vayan a llevar laboratorios de la primera semana a la segunda semana de clases nos conectamos de nuevo el lunes para continuar con este curso de Excel básico ¿verdad? iniciando ya la segunda semana solo repítame los pegados Sonia ¿Dónde está por aquí Sonia? ¿qué pegados quiere que le repita Sonia? solo ¿cuál pegado? ya qué bueno Wendy que ya los hice en específico el de imagen con gusto me voy a alargar unos minutos para el de imagen vinculada es el que quiere Sonia o solo el de imagen Sonia Sonia ¿cuál en específico Sonia? ¿el de imagen o el de imagen? sí pero el de imagen vinculada solo el de imagen creo que es el que quiere ¿verdad? clic derecho seleccionar para lo voy a seleccionar de esa forma clic derecho y viene a elegir el pegado de imagen de imagen vinculada es todo lo que hice relacionado y el de solo imagen solo imagen ¿verdad? y ahí está ya la imagen con la cual usted puede jugar ¿verdad? donde quiere colocarla Wendy dígame hola una consulta ¿verdad? que el de pegado era el último laboratorio ¿verdad? sí con las opciones de pegado es el último laboratorio vale gracias bueno Sonia este es el de pegado nada más con que usted le haga clic derecho pegado especial y aquí están las dos opciones de pegado ahora la imagen vinculada es María Irene claro que sí esta noche ya como tipo diez y media ya va a estar la clase en su vida ¿verdad? en en YouTube en el canal de inglés corporativo así es que yo les compartí en la primera clase les compartí el link no sé si usted no lo tiene si alguien lo puede reenviar ahí en el grupo por favor porque alguien no se había agregado el lunes yo les envié por ahí el link para que ustedes puedan ver los videos de la clase exacto para repartar porque a veces en la ahí en el momento de estar conectado uno si se distrae si está practicando mientras que si ya está viendo el video en otro dispositivo pues usted puede estar practicando así es que yo se los compartí para que ustedes lo pudieran ver después ¿verdad? y además tardar a las diez y media porque se tarda unos minutos en convertir el video y todo lo que se suben unos veinte treinta minutos y ya están ¿verdad? me lo puede enviar por favor si ya se lo vamos a reenviar usted está en el grupo de whatsapp Irene sí entonces ya se lo vamos a reenviar por ahí para que los pueda ver bueno muchísimas gracias a todos por su tiempo por su participación que pasen una feliz noche que tengan un feliz fin de semana y nos conectamos de nuevo el lunes para iniciar la segunda semana de clases a las nueve de la noche bendiciones buenas noches juan carlos buenas noches daniela buenas gracias gracias